A 200 años de aquel trascendental e histórico momento, nos encontramos aquí reunidos para evocar la gesta más gloriosa del acontecer argentino. La independencia de nuestra patria. Feliz Bicentenario de la Independencia Nacional. Son todos ustedes bienvenidos a esta celebración. Estuvo muy lindo, fue muy emocionante y aparte fue divertido para las nenas ver algo distinto, algo nuevo, ¿no? Porque no se hace hace un montón acá, siempre había que ir hasta el municipio. Pero tenerlo acá cerca fue distinto y fue más cerca y fue muy emocionante recordar el Día de la Patria de esa manera. La verdad que no, no se hacía, así que hermoso todo. Es un orgullo para el barrio que estén acá, primera vez en esta zona, ¿no? Yo vivo acá a la vuelta y la verdad que está muy bueno porque si no tendríamos que ir hasta allá, viajar un poco y tenerlo acá a la vuelta es un beneficio grande. Bueno, algo muy especial para nosotros hoy, por llevar adelante uno a mil de conmemoración de un distrito, ¿sí? Entre todos los festejos que están haciendo en toda la Argentina por el Bicentenario de la Patria, ¿no? Algo, la verdad, que nos tiene que poner orgullosos y con la fe entre bien alto a todos los argentinos. Que todos tengan la oportunidad de ir acompañando y ir en sintonía con lo que va pasando, ¿no? De disfrutar, de transmitir estos valores patrios que nos tienen que encontrar más juntos que nunca como argentinos para en realidad tener una nación mucho mejor. ¡Gracias!